El fin de año 2023 y el inicio del 2024 ha estado enmarcado por la falta de lluvias y el aumento de la humedad y la temperatura. Se evidencia con el poco caudal de los ríos, la presencia de nubes, mayores vientos. Es muy probable que todos hayan llegado a sentir mayores sensaciones de calor. Analicemos cuáles pueden ser las consecuencias del cambio en el clima. Bueno, en este momento estamos en el país atravesando por la temporada de menos lluvias o temporadas secas, más conocido como el fenómeno natural del niño, el cual empezó a mediados del mes de diciembre y se prolonga más o menos hasta el mes de enero, febrero o marzo, más o menos a finales de este mes. Es un fenómeno natural muy común, el cual por la topografía que se encuentra en nuestro país vive este primer fenómeno seco que coge gran parte del primer trimestre de la vigencia 2024. Si bien los pronósticos meteorológicos muestran cifras que van desde los 11 grados cuando es más baja la temperatura hasta 26 grados, como puede darse por la mitad del mes de enero, este reloj digital de temperatura muestra incrementos en el ambiente hasta de 28 grados centígrados aproximadamente. Bueno, es importante mencionar que nos debemos de preparar tanto en lo físico como en tema de salud. Recuerde que en este momento estamos teniendo picos muy altos de temperatura, hemos subido casi a los 27, 28 hasta los 29 grados, se ha percibido en algunas horas del día en el municipio. Entonces lo importante es para toda la ciudadanía, la recomendación es que se cubran bien, utilicen cubre cabeza, sea una gorra, cachucha, buen protector solar y una buena hidratación cuando estemos por ejemplo en jornadas muy largas al exterior donde no tengamos pues como la cubierta de sombras y evitar estar prolongado por mucho tiempo porque esto puede generar quemaduras en la piel de primer grado o enfermedades cancerígenas. Importante tomar medidas para evitar daños en la piel, utilizar antisolar, gorra, sombrilla. Probablemente puede presentarse una deshidratación si estamos durante varias horas al sol. Vital en este caso consumir mucho líquido. Como medidas para minimizar los riesgos de incendios forestales, evitar arrojar vidrios, plásticos, colillas de cigarrillo, evitar al máximo quemas agrícolas.